Hola que tal mis queridos amigos del buen tutube y de esta bonita comunidad del internet Les habla su amigo el ingeniero Octavio Castillo a sus órdenes Nosotros somos GreenEnergy.Solar Y como ya saben todos ustedes y como siempre se los mencionamos Somos una empresa que se dedica a hacer instalaciones eléctricas con respecto al medio ambiente Energía solar en especifico Instalamos, vendemos y trabajamos con todo tipo de paneles solares, inversores solares Baterías de ciclo profundo, controladores de carga Diferentes tipos de paneles solares, diferentes tipos de inversores solares Hay inversores para conexiones aisladas Hay inversores exclusivos para energía solar Hay inversores para energía solar y para baterías al mismo tiempo Ya saben si están en Tarifa DAC pueden comunicarse conmigo Y nosotros podemos orientarlos o bien ayudarlos señoras y señores Si tu pagas mas de 2500 pesos de electricidad Los paneles solares son para ti y se justifica la inversión Así es que llámanos, comunícate con nosotros a través de nuestra pagina de Facebook GreenEnergy.SolucionesIntegralesDiseño e Ingeniería Y ya saben nosotros estamos más cerca del sol Bueno, en esta ocasión les traigo el video número 2 de la torre amplificada Esta es la primer proyección de como nosotros pretendemos que se mire la bocina amplificada En perspectiva la bocina tendría que tener alrededor de 1 metro 70 de alto Con una serie de combinaciones tecnológicas que vamos a sumar Para poder sacar el mejor provecho de este diseño que podemos observar Aquí, ahí se los muestro un poquito más de cerca Traté de hacerlo lo más limpio y pulcro posible Quiero enseñarles mi borrador de como he ido trabajando Y medio puliendo la información Y lo que más o menos estamos haciendo Y etcétera Ha llegado la hora de ir conjuntando los borradores Y la información que hemos recopilado A su vez, el día de hoy Les voy a mostrar y les voy a enseñar El diseño del amplificador Para esta parte Exclusivamente De acuerdo Tenemos un cajón Que va a ser tipo mini score Voy a hablar exclusivamente de esta parte Corresponde a lo que es el grave Tonos graves Entonces, este cajón tipo mini score Es exclusivamente para el grave Ahora, ¿cuáles son las características de este cajón? Tendrá una bocina de 18 pulgadas De 400 watts Para sacarle el mayor jugo posible Adaptamos este cajón A las especificaciones de la bocina Damas y caballeros Para poder mover esta bocina Y para poder sacarle el jugo completito Queremos que el amplificador sea de 400 Como el amplificador va a ser de 400 watts Tiene que tener algunas consideraciones específicas En cuestión de diseño Nosotros tomamos algunas cuestiones en consideración Como ya lo vieron en el primer video Damas y caballeros Tenemos esta fuentecita Que va a ser el control de los graves ¿De acuerdo? Aquí está Ahí espero que se alcance a ver bien Esta fuentecita Este crossover activo Este circuito Nos va a permitir Traer del audio Rescatar del audio Rescatar del audio Concentrar del audio Limitar del audio Una especifica gama de frecuencias ¿De acuerdo? Aquí estamos en hertz Así acá serían decibeles Generalmente entran 1.3 milivolts Con respecto a todos los medios de reproducción Y la idea es que podamos amplificar Como los buenos amplificadores 20 veces esta señal Entonces 1.3 por 20 veces Es igual a 26 volts a la salida La salida de este amplificador de 400 watts Debe tener una salida muy similar a esto Para que esta bocina tenga 400 watts pico Y esto se traduce en una gama de frecuencias De 40 hertz Con un control de decibeles máximo Que nosotros podamos lograr Hasta un corte de frecuencias de 200 hertz Es lo que pretendemos sobre diseño ¿Ok? Para lograr esto Necesitamos varias consideraciones específicas Una es Todo esto es con respecto al grave señores Nada más a esta parte del grave No voy a hablar de esto Voy a hablar exclusivamente de esto Y del amplificador que vamos a hacer para esta parte Con respecto a esta consideración Vamos a tener el crossover activo Que ya lo tenemos Para este crossover activo Necesitamos una fuente DC De 15, 0 y menos 15 Que corresponde a esta Necesitamos la bocina Esa bocina será marca Panasonic Para que tengan todas las especificaciones Que hemos contemplado Ponemos aquí que la bocina es de 400 watts El cajón será mini score Estas son las consideraciones Que yo estoy haciendo para mi proyecto Específicamente Necesitamos un amplificador De 400 watts pico Y que de 360 watts continuos Esto es lo que buscamos Con una salida de 26 volts A la bocina Para que tenga la mayor respuesta posible El grave Este amplificador va a estar hecho De transistor De O3 O de fichas Muy bien conocido Por todos ustedes Este amplificador Tiene algunas características Específicas Que nosotros hemos Decidido Considerar Porque queremos La mejor respuesta posible Lo vamos a utilizar A 80 volts Por lo tanto Tenemos que utilizar Transistores Este O3 Estos tienen una salida Como de 140 watts Si tuviéramos Tres pares Por 140 watts Tendríamos 420 watts De salida O máximas ¿Cuáles son las otras consideraciones De este amplificador Específico Para este grave? Indicador Vúmetron Con Protección De temperatura Protección De parlante Protección De corriente Y protección De Relevadores Estas son las consideraciones Que nosotros tenemos Específicamente Para esta parte Para el grave La siguiente parte De este video Número 2 De esta torre amplificada Corresponde al diseño De la fuente Para el amplificador Del grave Diseño Fuente Amplificador Grave De acuerdo Lo primero que necesitamos Es un transformador Y este transformador Nos debe permitir Tener una conexión Aquí en México De 120 volts De corriente alterna A la salida Este transformador Nos debe proveer De una conexión De Es igual a 56 VCA 56 0 56 Ahora vamos A corroborar 56 Por raíz De 2 Es igual A 80 volts De acuerdo Pues ahí está VCC Rectificado Va a ser igual A 80 volts Señores Necesitamos alimentar Esta fuentecita Para el crossover Activo Y esta fuentecita Necesita Otra alimentación Ya sea de un Transformador Independiente O en el mismo Diseño del Transformador Que nos permita Tener una salida De 18 0 18 O de 20 0 20 Cualquiera De las dos O para los propios Ventiladores De este Específico Amplificador Bueno Como hasta aquí Ya vamos Adelantados Les voy a recordar Que compren Paneles Solares Si compren Paneles Solares Porque como que Ya urge esto Como que no estamos Vendiendo paneles Solares señores A ustedes les gusta Mucho el audio Y ya deberían De empezar a comprar Paneles solares Porque si no Nos vamos a ir A la quiebra Damas y caballeros Continuemos Una vez que tenemos Estas conexiones Nosotros necesitamos Una rectificación Y lo vamos a hacer A través de un Puente Rectificador Tenemos una salida Positiva Y aquí Una salida Negativa O lo que corresponde A BCC Positivo Y a BCC Negativo En donde tendremos Más 80 Puls Tendremos Menos 80 VCC O sea Volts De corriente Continua Y aquí tenemos Nuestro TAP central GND A la salida De aquí Nosotros necesitamos Unas capacitancias Correspondientes ¿Por qué necesitamos Capacitancias? Vamos a verlo Ahora por la parte De señales Yo tengo aquí Una señal alterna De 120 VCA Posteriormente Paso a esta parte Pero aquí Ya solo tengo 56 VCA Con respecto Aquí Al puente Rectificador Antes de que Vayamos a la Capacitancia El puente Rectificador Por un lado Permite solo El paso De esta parte De las ondas Por otro lado Permite este paso Entonces Nosotros vamos A tener Esta continuidad Aquí Y así se va a ver Todo el tiempo Si ustedes pudieran Medir la magnitud Que existe De aquí A aquí Aquí tendríamos Los 56 VCA Y de la misma Manera Con relación A la parte Negativa Se vería Así De acuerdo Si pudiéramos Medir la magnitud Que hay de aquí A aquí Tendríamos Menos 56 VCC VCC Porque ya es Corriente Continua De acuerdo Aquí es Corriente Alterna VCC Señores La capacitancia Funciona Como filtro Y almacenamiento De energía Para las necesidades Que gobiernan El amplificador Y en la siguiente Etapa Nosotros veríamos Que en vez de ver Este voltaje Tan grande Estos rizos Estas entradas Que son muy grandes Muy inconstantes Se vería Así Señoras y señores Para eso Sirven los capacitores Y de la misma Manera Se verían En la parte Negativa Si pudiéramos Medir la magnitud Que existe Tanto de aquí A acá Entonces aquí Tendríamos 56 VCC 56 VCC Filtrado Pero esto Es casi Constante Miren Aquí ya no hay Tanta suciedad En la señal Esto es lo que Hacen los capacitores Ahorita les voy a enseñar Cómo se calcula La fuente Solo les estoy Mostrando el diseño Completo Con estas características Que yo tengo De VCC Y con los filtros Que se llegan A acomodar Aquí en esta parte Que son de 100 Nanos Y aquí pudieran ser De 4700 Microfaradios De 5600 Microfaradios De 6800 Microfaradios De 10.000 Microfaradios Etcétera En este caso Todos van a ser A 80 volts Porque en este punto Por cuestiones De la rectificación Y por cuestiones De las capacitancias Yo ya tengo 80 volts Aquí señores ¿Vale? Para eso sirve esto En este punto Yo ya tengo Una conexión De 80 0 y menos 80 VCC Para poder utilizar Esta tensión En un amplificador Yo tengo Mi tarjeta driver Porque en este caso Lo vamos a hacer Monofónico Y la tarjeta driver Nos va a permitir Unir las dos señales Esta tarjeta driver Va a tener Esta capacidad De recibir Estos 80 volts Y también va a tener La capacidad De recibir Al medio De reproducción O bien El sonido La salida De esta tarjeta driver Va a ir A una combinación En donde van a ir Los transistores TO3 Que yo solo Los estoy dibujando Así por dibujarlos ¿De acuerdo? Cuatro pares De TO3 Ya saben También lleva Aquí 80 volts Y también lleva La parte de la GND También el driver Lleva su conexión Al GND La salida de esto Que será A través De la Correspondiente Red de Sobel Nosotros Tenemos una Consideración Específica Aquí damas Y caballeros La red de Sobel Generalmente Marca Que las inserciones De la resistencia Y el capacitor A tierra Van en esta parte Pero aquí Nosotros la vamos A hacer de manera Inversa Se la vamos A poner directamente A la Bocina Esta es la conexión De la bocina Con esto ¿De acuerdo? Esto es tierra Y esto es positivo O positivo y negativo De la bocina Dijimos que era monofónico Me emocioné Ok Aquí va la conexión De la bocina Y toda la salida De este disipador Toda la salida De estos pares De transistores Van a ir directamente A la bocina Y tendrán la capacidad En cuestión A las consideraciones Que nosotros hemos hecho Que el medio de reproducción Que pudiera ser Un celular Tenga una respuesta De salida De 26 volts De corriente alterna Como nosotros Ya lo hemos Marcado En este punto De aquí ¿De acuerdo señores? Entonces hasta aquí Los dejo Con esta consideración Que ya hicimos Así se hace Un diseño De fuente Ya está calculado El transformador Ya está calculado Es disipador Ya están calculados Todas las características De aquí Ok ¿Cómo se transforma Esta VCC En corriente alterna? No se transforma señores Nosotros tenemos aquí La entrada de sonido Y esto equivale A 1.3 VCA O sea Que quiere decir Que hay una magnitud Muy pequeña Exageradamente pequeña Aquí Por otro lado Yo tengo Una alimentación De 80 volts Tanto a la tarjeta driver Para su funcionamiento Y también A la parte de potencia Del amplificador El disipador Donde van los transistores Comienza a funcionar La tarjeta driver Y algunas tienen 1, 2, 3 etapas Etcétera Entonces Por cada etapa de paso Que sería La etapa 1 Este 1.3 V Tiene una salida Tal vez De 1.8 Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Cuando la salida Del driver Entra aquí Después de etapa 1 Etapa 2 Y tal vez Etapa 3 Probablemente La señal aquí Ya venga De 2.3 volts O 2.6 volts ¿De acuerdo? Estoy hablando ya De la reproducción Del sonido No se vayan a confundir Al entrar aquí Esto se magnifica Y puede llegar A tener Una salida Correspondiente A estos 26 volts O lo que correspondería A una señal Si pudiéramos Verla O medirla De 26 VCA Entonces La fuente Y el transformador Solo sirven Para alimentar La función Del driver Que en conjunto Con la etapa De potencia Magnifican La reproducción De la señal De sonido Y la ayudan A amplificarse Y hacerse más grande ¿Vale? Bueno Hasta aquí Los voy a dejar Con esta parte Y ahora Vamos a explicar O vamos a darle Paso Proyecto de la torre Amplificada Que estoy diseñando Y vamos a hacer El cálculo Completo De la fuente Señoras y señores Para los que No hayan visto O no tengan La oportunidad ¿Cómo se hacen Los diseños? Los diseños Se hacen así ¿Cómo se hacen así?